Buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es Ruy Salgado, esto es El Santuario, y evidentemente que tenemos que explicar por qué hoy no estamos en Newstream.tv, bueno, diagonal channel, diagonal El Santuario en vivo, hoy estamos en Newstream.tv, diagonal channel, diagonal El Santuario, guión corto, en vivo. Básicamente porque ayer terminando la transmisión que amablemente nos ayudó Spartacus a realizar, fuimos atacados nuevamente con una horda de denuncias y tronaron nuestro tercer canal en Newstream. No es la primera, no es la segunda, es la tercera vez que nos truenan un canal en Newstream. Pues bueno, finalmente sí me dio un poco de tristeza, teníamos ya más de 400 mil vistas en vivo, teníamos ya también una tremenda cantidad de vistas grabado. Pero bueno, así es Newstream, es el colmo que en muchos canales se violan los derechos de autor de la manera más descarada, pero como a nosotros nos están checando los changos amaestrados de la CNOP del PRI, pues evidentemente que encontraron una oportunidad y la aprovecharon. De manera que estamos en este nuevo canal, insisto, nuestro cuarto canal en Newstream, me da muchísimo gusto que prácticamente no tuvieron problemas para encontrarlo, están ya con nosotros pues la cantidad normal para esta hora, tradicionalmente iniciamos con 300, 350 y cerramos ya 800, 900 y ya para las diez y media de la noche ya se empieza a estabilizar en 500, 600, muchísimas gracias. Pero bueno, vamos a hablar evidentemente del tema más importante o más jocoso o más simpático del día de hoy y es evidentemente el apoyo del expresidente Vicente Fox a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué dijo Vicente Fox hoy? Por aquello de que alguien no lo haya sabido, dijo básicamente que debemos de cerrar filas y apoyar al candidato puntero. Bueno, obviamente él no se refería a Andrés Manuel López Obrador, él se refería al narcocandidato de la corrupción que ha pagado millones y millones y millones para estar puntero en todas las encuestas que financian finalmente los poderes fácticos. No es el verdadero puntero, pero él quiere que apoyemos a este señor que ya reporte índigo desde hace tiempo había publicado que Vicente Fox era el asesor detrás de Enrique Peña Nieto. Televisa está desesperado, desesperado porque ya no sabe ni por dónde taparle el ojo al macho. La afirmación más estúpida de Fox no fue exactamente apoyar a Peña Nieto, cosa que ya había hecho. La afirmación más estúpida de Vicente Fox es afirmar otra vez que el movimiento Yo Soy 132. No es posible que sea iniciativa nada más de los estudiantes. No, alguien los está manipulando. De veras, este cuate tiene almejas en la cabeza. Es impresionante cómo es posible que no se dé cuenta, que al momento de decir es que algún político los está manipulando, prácticamente le dice López Obrador tiene el poder de movilizar a todos los jóvenes, cosa que es falsa. Por supuesto que es falsa. Las movilizaciones estudiantiles no son lideradas por López Obrador, van mucho más allá de la capacidad convocatoria de López Obrador. Esto nos lo han dejado claro. Coinciden muchas de las cosas que exige López Obrador con las que exigen los jóvenes. Que sea cadena nacional, que se democratice en los medios. Los dos dicen lo mismo, pero no porque López Obrador sea su líder. Muy probablemente van a votar por ello. No lo podemos saber. Insisto, coinciden los discursos. Pero López Obrador no los controla. Si los jóvenes de repente se molestan con una idiotez que hace López Obrador, se le van a ir encima. Obviamente que su principal enemigo es Enrique Peña Nieto porque es la imposición de los medios y de la ignorancia. Pero si López Obrador se les pusiera al tiro, también se le van encima. A Josefina ya se le fueron encima. Entonces, es increíble que Fox llegue a ser tan, pero tan pendejo, como para afirmar estas dos cosas que no hacen, más que convencernos que el dichoso cambio que él trajo, que decía que él se comprometía a sacar a las tepocatas de los pinos, bueno, pues ahora las quiere meter. Que el cambio de Fox, pues no fue ningún cambio. Y muy al contrario, este es una posibilidad real de cambio. ¿Por qué? Porque no es el PRI y el PAN que demostraron nuevamente, con toda tristeza para los que fuimos panistas por mucho tiempo, pero confirmando para los que ya no salimos del PAN, que el PRI y el PAN son la misma gata, una más sucia que la otra. La reacción del PAN es pútrida. Qué vergüenza que Gustavito Maderito no corre de inmediato a Vicente Fox, no, nada más dice, ¡ay, qué vergüenza! ¡Carajo! Si de verdad el PAN fuera un partido político, Fox ya estaría total y completamente expulsado. ¿Cómo es posible que se admita tal cosa? Y Josefina, pobrecita, realmente pobrecita, si tuviera orgullo, renuncia al PAN también en este instante. No lo necesita si realmente quiere competir y hacer una campaña suya, como yo creo que ella sí lo ha intentado a pesar de los ataques desde el mismo PAN. Debería renunciar al fin que ya tiene su registro y competir sola. Y yo creo que subiría muchos puntos. Lo más sabio que puede hacer Josefina en este momento no es declinar por otro candidato, es renunciar a Acción Nacional que la ha traicionado por completo. No lo va a hacer, pero como dice Ecalica en el chat, Fox no nada más es un traidor a la democracia, es un traidor a México, es un traidor al PAN, es un traidor a todo, a todo. No queda absolutamente nada del sucio nombre del Vicente Fox por el que muchos fuimos engañados, por el que muchos votamos tontamente hace doce años. Finalmente, la acción de Fox apoya a López Obrador en todos los sentidos, destroza a Josefina Vázquez Mota, e insisto, es increíble que pueda ser tan idiota como para no darse cuenta de la pendejada tan grande que hizo hoy. Sorprendente, sorprendente, realmente como dice también Luis Mendía, es el Judas del siglo XXI. Vamos a revisar algunas de las notas del santuario. Crean grupo de Facebook en contra de la candidatura del Niño Verde al Senado, habría que ver cuántos hay porque digo grupos de Facebook así hay muchísimos, lo interesante es cuando ya pasan de cincuenta mil. Este también es muy buena que nos estaban pasando desde ayer y me da mucho gusto que aquí está en el santuario y que lo vamos a difundir evidentemente en el santuario. No me animo a poner video porque no me da mucha confianza, ya probé que si jala el screencast, bueno sí, vamos a verlo, yo creo que es valioso y es meritorio, porque en Tijuana, como bien nos decían ayer, se iban a manifestar en contra de la visita de Enrique Penamiento y parece que tuvieron mucho éxito, entonces vamos a ver las imágenes, el santuario.org, ahí está. ¿De dónde salió esa pendejada de Fox? Pregunta Rocky, pues de su boca, tristemente de su boca, el güey de veras vive en otro país, él se quedó en Foxilandia. Esta es la imagen del día que nos la recomendaron precisamente por Twitter y es una chulada, vamos a darle el espacio como tal. Oye Enriquito, ¿así que vienes a Tijuana? Oye dime, ¿visitarás Lomas Taurinas? Es una imagen del día aterradora y muy buena, una obra de arte que en esta ocasión, evidentemente que se le da el crédito a quien la publicó, que fue Anonymous Hispano y Little Saint nos la adereza además. Pues qué chingados pasó en Lomas Taurinas, es algo que todo el mundo sabe, menos los medios, los medios fascinados por no querernos decir qué onda. Aquí está esto que veíamos del niño verde, a ver cómo vamos de tiempo, no me quiero pasar, yo creo que, maldita sea, vamos muy bien, ok, pensé que ya me había pasado. Integrantes del Yo Soy 132 se manifiestan ante el paso de Enrique Penamiento en Tijuana. Se manifestaron al paso del convoy en el que viajaba el narcocandidato de la corrupción, Enrique Penamiento, cuando llegaba a su segundo mitin en el toreo de playas de Tijuana, Baja California. Unos 400 manifestantes, 400 manifestantes, esperaban la llegada del narcocandidato, por lo que la policía municipal colocó vallas mecánicas, no vaya a ser que le fueran a despeinar, para dejar libre el camino por donde llegarían las narcocamionetas del abanderado de la ignorancia. Alrededor de 30 integrantes del movimiento lograron derribarlas y se abalanzaron hacia uno de los vehículos. Personal de inseguridad de penamiento bajó de una de las camionetas para abrir paso al convoy hasta el estacionamiento donde realizaría el mitin con sus acarreados. Algunos de los manifestantes comenzaron a lanzar objetos a las unidades y pegarles calcomanías con la leyenda Yo Soy 132 en tu pinche cara, Flanders. ¡Qué chulada, qué chulada, qué orgullo los jóvenes de Tijuana, a los que dice Fox que están manipulados! ¡Pobrecito Fox! ¿Cómo es posible que sea senil a la edad que tiene? Fox pide favorecer al puntero y critica a López Obrador. El expresidente que liberó al Chapo Guzmán y que pactó abiertamente con varios grupos del crimen organizado, llamó a los ciudadanos a cerrar filas en torno al candidato de la ignorancia. Yo invito al pueblo de México a esta reflexión. Tenemos que alcanzar la unidad. Estamos perdiendo mucho terreno como país frente a otros. No podemos seguir así. Debemos cerrar filas en torno de quien vaya a ganar. Señor Fox, yo sé que usted no es tan pendejo como parece, que navega con bandera de retrasado mental. Usted sabe que está ganando López Obrador. ¿Cómo es posible que escupa para arriba? Es usted un verdadero pendejo. Un video que nos hacen llegar y que Emisario Luis publica, en donde se inicia la marcha conmemorativa por la tragedia de la guardería ABC. Muchísimas gracias Emisario y qué bueno que este pseudo medio de milenio lo estuvo cubriendo. 10 minutos de verdad, verdaderamente valga la cacofonía y valga la redundancia. Los invito a revisar estos 10 minutos, un fragmento de uno de los documentales de Canal 6 de Julio, mismo que no nos ha perdonado una falta ahí en YouTube, que ojalá se tienten el corazón. Pero bueno, el asunto es que échenle un ojo. ¿Por qué? Porque es reminiscente y es básicamente la manera de acordarnos lo que prometía Foxito, lo que no hizo Foxito y lo que es ahora Foxito. Y cerramos este fragmento con un texto de Víctor Hernández que redifunde desde el blog de izquierda Ragna para el santuario. Entre la supuesta charola del peje y el narco del PRI, prefiero la charola que no existe. Que por cierto, el Universal confirmó que efectivamente la charola no existió, que nunca se aceptó dinero y tuvo que tragarse sus mentiras, con su pendejada de andar inventando que pasar charola para 6 millones de dólares. Hoy el Universal se desdice, pero evidentemente los medios autocensurados, ahora sí, calladitos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Regresamos en 55 segundos y salud.